Para mí, el Encuentro de la Cultura Amfibia significa y representa la carta de presentación de nuestro municipio ante los ojos del mundo. Significa conocer todas las vivencias de nuestros antepasados. Significa la forma de expresión de un pueblo donde la amabilidad de su gente queda demostrado, porque recibimos a todas las personas que hacen parte y vienen a saber de nuestra riqueza cultural, lo recibimos con los brazos abiertos. Para mí significa el Encuentro de la Cultura Amfibia es la riqueza cultural de nuestra ribera. El legado que deja el Encuentro de la Cultura Amfibia es el amor que toda la comunidad siente por conocer su historia. El amor que los niños y jóvenes profesan por su experiencia y manifestaciones culturales de nuestro hermoso municipio. Hoy, realmente, a través de este encuentro, la experiencia más bonita es vivir las vivencias del hombre trabajador, del hombre campesino, del hombre pescador de nuestro hermoso municipio Talaiguanuevo, Bolívar. Le hago una gran invitación. Quiero invitarlos para que disfruten este encuentro, modalidad virtual, como si estuviéramos en nuestra plaza central. Sentirnos y hacer partícipes, como lo hemos hecho durante estos 34 años del evento más importante de nuestra región. El evento que hoy se ha posesionado en la cumbre del folclor nacional. Por eso hoy los invito a que sigan a través de las redes sociales este magno evento que tendrá su realización del 16 al 18 de julio del año en curso. No te lo pierdas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!